¿De dónde venimos? Nuestros antepasados eran monos. ¿El abuelo es un mono? ¡Hora, doña familia! ¿Has conseguido un trabajo? ¡Nah! ¡Yupi! ¡Toma! Puedo arrepentir lo que ha invitado. ¡Qué envidia! ¿Un chupito para celebrar luego? ¡Dios mío! ¡Arriba! ¡Eh! Menos gritos, milagritos. Padre, no hay más que 1-4 con panas de boda. La fiesta acaba de empezar. ¡SOMO FRIENDS!